Hola amigos de youtube, en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 29 de la temporada de otoño hoy nos piden que juguemos un evento de laboratorio de eventos desde el centro creativo bien amigos para hacer esto vamos a poner pausa y nos vamos aquí a la ficha de centro creativo luego a laboratorio de eventos, luego a planos de evento y aquí podemos seleccionar cualquier evento que queramos hacer incluso podemos poner nuestros favoritos o podemos poner uno que sea muy rápido como el que yo tengo en favoritos, no importa cuál pongamos nos van a dar este desafío por completado ahí les puse el código pero tengan precaución porque casi siempre borran el código quién sabe por qué, pero muchas veces me reclaman de que ese código no existe si no búsquenlo por el creador o hagan cualquier otro evento y ya nos metemos aquí a este evento e inmediatamente nos van a dar este desafío por completado y ya solamente queda salirnos y comprobar que efectivamente ya hemos completado este desafío diario y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido, recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!